muy buenas gente como estáis bienvenidos a un nuevo vídeo y esta vez estamos en la demo de sebastian love rally y bueno como siempre va a ser la primera vez que jugamos lo acabo de abrir lo único que acabo de hacer es entrar en opciones vale es lo único que deja modo rápido y opciones en opciones lo único que he hecho ha sido entrar en sonido y quitarle bajarle mucho la música o está súper alta bajarle un poquito el sonido del copiloto de motor y demás vamos a ir directamente a la carrera y a ver qué tenemos bueno hoy sólo nos deja hasta elegir una opción a ver si nos deja elegir coches y mira nos deja elegir coche ahora tenemos bastantes vale tenemos el for fiesta suzuki swift el for score y el toyota celica a ver el más bonito lógicamente para mi gusto es el for fiesta pero yo voy a coger el toyota celica que no sé para cuando hace años jugaba a estos juegos este es el que había y este es el que siempre me cogía así que vamos a coger este y esperemos que no sea como pasó en el world rally car que subí bueno como decía cuando subí el world rally car fue un desastre que de último nos giraba el coche total desastre o sea no no había manera de arreglar eso esperemos que esta vez en este sea bastante diferente y podamos hacer algo digno bueno bien no se acelera con el r2 y lógicamente espero que se frene con el l2 bueno esto gira bastante más que con el otro pero bueno hostia que si gira me cago en la hostia madre mía que si gira joder bueno en el otro hostias en el otro ya me había estampado unas cuantas veces para abajo venga vamos era raro de mi que no me saliera pero bueno hostia que ahora para la izquierda esto es para cambiar la cámara que no quiero cambiar la cámara vamos ahí vamos madre mía 40 segundos y esto debería haberse hecho en 20 joder es que no hay manera eh ojo bache dice es complicado eh es complicado bueno eso y que no se me da muy bien por lo que veo los juegos de rally ahora lo de antes era más fácil hostia es que gira muchísimo comparado con el otro no giraba este gira muchísimo se abre vamos bueno no se cuantos pilotos sabemos supongo joder supongo que seremos unos 20 otra vez igual que el anterior con el wall rally car me refiero y bueno la otra vez me parece que éramos 20 como digo que del 20 con que quede esta vez el 19 será bastante mejor y por mal que lo hice creo recordar que no gira por mal que lo hice creo recordar que no fue tan diferente en tiempo al al que quedó delante mío pero bueno vamos ole ahora si ahora si vamos ya está ya está ahora si lo tengo lo tengo lo tengo no 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 lo tengo no lo tengo vamos ole si 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 lo tengo si madre mía voy 27 segundos más tarde vamos ah que estamos a puntito de llegar a la mitad el sonido mola eh bueno supongo yo que no 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 que para atrás vamos bien no me cayo hubiese sido un gran fail 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 anda yo también como hablo no pero no saltes copiloto que tampoco lo hago tan mal joder pues si que lo hago mal si vamos bueno acabamos de pasar la mitad 3 minutos para la mitad madre mía pero si yo creo que deberíamos estar en 2 minutos como mucho hostia en serio es fatal eh menos mal que es la demo y no me he comprado este juego porque me me gasto 60 euros en comprarme joder ahora que llevo que estoy en el campo pero como se volvía para atrás no que no quiero repetición ahora madre mía no me entero de nada lo que dice no 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 lo sabía lo he visto claro madre mía esa ha muerto madre mía eh y se fía de mi el copiloto vamos ahora si ahora si joder cada vez que digo ahora si derecha 5 40 venga como que 40 ahí pone 6 no donde voy adios un atajo pues no no se pone solo la no se si es que no hay ningún botón para volver otra vez la pista o se pone solo pero madre mía como llevo el coche no entiendo como las barras de estabilidad todavía siguen intactas macho vale estoy a puntito una etapa de 2 minutos como aquí que dice una etapa que una etapa que debería ser en 3 3 20 3 y medio 3 y medio como mucho madre mía llevo casi 5 minutos ya gira solo para la derecha y todo casi pero tío como vamos a ir a casa si me lo he hecho queriendo vamos vamos queda poquito estamos estamos a punto estamos a punto veo la meta la veo la veo un salto no tira para arriba tira tira no 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 la meta no se va a caer la meta eso esta aquí esta aquí sube sube la meta esta aquí vamos y se acabo madre mía que desastre el 16 se queda de cuantos lo pondrá ah si mira lo pone el último el que va delante mío queda 22 segundos yo un minuto 12 madre mía 50 segundacos que me ha sacado hostia tío que mal bueno espero que al menos os hayáis entretenido un poquito con estos face que acabo de hacer bastantes face que acabo de hacer en esta partida y nos vemos en el siguiente vídeo